Menores de 18 años de edad con cáncer son atendidos en el área de pediatría. Solo deben llevar la hoja de referencia médica. Así lo dijo Aarón Reyes, director del Centro Estatal de Cancerología. Con respecto al adolescente que tiene sospecha de cáncer, puede ser referido aquí al Centro Estatal de Cancerología al área de pediatría. Todos los pacientes antes de los 18 años son atendidos en el área de pediatría. Sí, 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 sí. No tenemos diferimiento de consulta precisamente porque estamos conscientes de la urgencia de hacer el diagnóstico de tratamiento oportuno. Si son adultos jóvenes, igual tienen que traer una hoja de referencia para que sean atendidos en la pre-consulta por el área de cirugía oncológica de adultos, hematología de adultos y oncología médica de adultos para verificar de acuerdo al tipo de cáncer a qué área va a pasar. Así mismo, en relación a los jóvenes con cáncer que no tienen ningún servicio médico como el caso de Juan Espinosa, dijo que son atendidos y se les cubre la mayor parte del tratamiento. Sí, de hecho es el grupo de pacientes que debe de recibir la atención por medio de los programas de atención federales y del gobierno. Los que no tienen IMSS, ISTE, SEDENA, se ingresan acá al Centro Estatal de Cancerología y se les cubre la mayor parte del tratamiento, bueno, todo el tratamiento en los pacientes pediátricos y la mayor parte del tratamiento en los pacientes adultos jóvenes dependiendo de la patología. Desgraciadamente, por cuestiones de recurso federal, no todas las enfermedades entran en el gasto catastrófico con la cobertura al 100%, pero una gran cantidad de patologías sí y se les cubre medicamentos, radiografías, tomografías, resonancias, todo lo necesario para hacer diagnóstico y todo lo necesario para recibir el tratamiento.